gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que si eres nuevo en este momento te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones 30 de diciembre acción y oración este crecimiento no es el resultado del deseo sino de la acción y la oración texto básico página 43 a veces parece que nuestra recuperación avanza demasiado despacio luchamos con los pasos nos esforzamos por resolver los mismos problemas sufrimos los mismos sentimientos incómodos día tras día ojalá la recuperación fuera un poco más rápida para poder tener cierto alivio pero los deseos no funcionan en recuperación este no es un programa de magia si los deseos curaran la adicción hace tiempo que todos estaríamos bien lo que sí alivia en recuperación es la acción y la oración narcóticos anónimos le ha funcionado a tantos adictos porque es un programa de acción y oración cuidadosamente diseñado las acciones que emprendemos en cada uno de los pasos proporcionan cada vez más recuperación en cada área de nuestra vida y la oración nos mantiene en contacto con nuestro poder superior juntas acción y oración nos dan una buena base de recuperación solo por hoy solo por hoy mi recuperación es demasiado valiosa como para tener solo deseos respecto a ella hoy es un buen día para la acción y la oración solo por hoy esperando que te haya gustado el solo por hoy el día y recordándote que antes de irte dejes tu like tu comentario y que compartas este vídeo en tus redes sociales nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego